Más ojito de amapola, florecita de alegría Dame un besito siquiera por el amor que te di Dame la llave secreta para abrir tu corazón Entraré y cierro la puerta y ahí estaré sin preocupación Entraré y cierro la puerta y ahí estaré sin preocupación Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Soy rival del egoísmo Con el cual yo nunca sueño Dame la miel de tus labios Y te doy amor del bueno Más ojito de amapola, florecita de alegría Dame un besito siquiera que yo nací solo para ti Dame un besito siquiera que yo nací solo para ti Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Ay, por el amor que yo te ofrecí Ay, dame el besito que te pedí Ay, dame el besito que te pedí Ay, dame el besito que te pedí Ay, dame el besito que te pedí